Por fin tengo señal. No sé qué problemas tengo con esta señal. Bueno, el corazón. El corazón es un órgano sensorial. El corazón es un órgano intuitivo. El corazón tiene información y el corazón transmite información al cerebro. ¿Sí o no, Tony? ¿Cierto, Tony? Sí, Tony. ¿Quieres salir? ¿Quieres salir conmigo? Vamos, pues. Vamos a conectar la mente con el corazón. Bueno, señorita, hola. ¿Cómo estás, Alejandra Martínez? Hola, ¿cómo estás, Katherine Mariela Lendos? ¿Cuánto hacía, Katherine? Katherine Mariela. ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto. Vamos a trabajar con el corazón. ¿Quieren conectar la mente con el corazón? Sí, 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 sí. Mi café, mi café. Ay, Tony, espérate un momento. Vamos a conectar la mente con el corazón. El corazón es intuitivo. Hola, Gladys. Casi no me conecto. Tenía problemas con la conexión. Pero, ¿sabes qué? La mujer es muy inteligente, esta mujer. Ay, no me digas que se... Ok, bueno. Es que quiero trabajar el corazón es intuitivo. ¿Sabes una cosa? El corazón es sensorial. ¿Qué sensorial? A ver, ¿qué sensorial? Que tiene que ver... ¡Oh! ¡Qué pájaros más lindos! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Haciendo que el tiempo... Valorando el tiempo. Valorando el tiempo. Venga, Tony, yo lo coloco allí. ¿Dónde colocará yo a Tony que no estorbe? Deme en un segundo que voy a poner a Tony por acá. Miren donde tengo el agua. Calentando a la del sol. El sol tiene biofotones. Ustedes sabían que la... Que el agua tiene... Si la calientas en el sol, te rejuvenece, te rehace... Mejor dicho, ¿sabes qué? Esto es una belleza. Una belleza. Deme en un segundo. Gracias. 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 ¡Qué calor! ¡Ay, ay, ay! ¡Llegué! ¡Llegué, llegué! Ustedes no saben todo lo que uno hace para poder hacer este video. Es todo un proceso. La verdad que... ¿Saben cuánto me demoro yo para organizar la cámara? Mucho tiempo. Ok. Al grano vamos, al grano vamos, al grano vamos. Hola Inés, ¿cómo estás? Corazón, a ver, ¿cómo es el corazón? La mujer del futuro sabe que el corazón es un órgano... Tengo problemas con la conexión. Dice que la conexión es baja. Ahora no, no sé. ¿Ustedes me escuchan? ¿Ustedes me ven? Veo que tengo problemas con la conexión, pero no sé cómo arreglarlo. Y si se me salgo, quiero hacer el video afuera, pero bueno, como no puedo. ¿Me escuchas, Gladys? ¿Me escuchas, Gladys? ¿Alguien me puede decir si me escuchas y me ve, por favor? Ay, Dios mío. ¿Me escuchan, me escuchan, me escuchan? ¿Me ven, me ven, me ven? ¿O no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sí me escuchan? Sí, te veo y te escucho. Ah, bueno, listo, ¿no? Era que pensé que se había perdido la conexión. Pero sí se perdió un momentico, ¿cierto, Gladys? Sí, te veo y te escucho. Ok, ya está. Esto ya está entonces. Sí, te veo y te escucho. Te veo y te escucho. Oh, my God. Dame un segundo. No sé si me salgo. Voy a intentarlo por última vez. Si me salgo y se pierde la señal, ya sé que me tengo que venir para acá y que lo tengo que hacer desde acá de la casa. O sea, lo que pasa es que quería aprovechar que estamos en verano y que hay pajaritos y que hay árboles y que está la naturaleza. Pero si se vuelve y se cae, entonces vuelvo y me entro y ya. No jodo más. Y ya me estoy estresando. Ya me estoy poniendo mal genio. Y ya usted va a empezar a ladrar. ¡Ah! Ya me empausé mal genio. ¡Oh, joda! Ya el corazón se enojó. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y ahora el perro no... ¡Ay! Dios mío. Esto no es... Esto no es normal. Esto no es normal. Así es la vida. Queremos vivir en el... ¡Ay! Divino, precioso, pero es que... ¡Ay! ¡Qué desespero! Marimelda, el corazón sabe, siente y responde. Dios mío. El corazón... Hay investigaciones que demuestran que el corazón es un órgano sensorial capaz de recibir, procesar información y redirigirla al cerebro. ¿Cómo se llama el título de la obra de hoy? El corazón es un órgano sensorial. ¿Y qué es un órgano sensorial? A ver, que es que el perro me tiene hasta... A ver... Chao, chao, chao. Yo quería hacer el video con usted, pero con usted no se puede. Adiós. Chao. Adiós. Chao, chao. Váyanla a otra parte, mi amor. Se enoja, Marimelda. Tiene el corazón enojado. El corazón es intuitivo. El corazón es sensorial. Pero el corazón también se enoja. Porque es que... Esto no... Esto no puede ser así. ¡Eh! ¡No joda! La perfección no existe. No existe la perfección. ¿Dónde está la perfección? En ningún lado. En ningún lado. No existe. Ya me enojé. A ver... Tome agua. ¿Qué hace uno cuando está enojado? ¿Qué hace uno cuando está enojado? Toma agua. Respira profundo. Respira profundo. Y la vida no es perfecta. Así de simple ya. Punto. Ya, Marimelda, la vida no es perfecta. Yo soy perfeccionista. Yo. Pero... ¿Pero quién es esa perfeccionista? ¿La del futuro? ¿La del presente? ¿O la del pasado? Gladys, ¿Usted quién cree que es la pataletuda? ¿La que quiere que todo salga perfecto? ¿La que quiere que todo sea la hora que es? ¿Eso cómo se llama? Perfeccionismo. ¿Eso cómo se llama? Que quiero que las cosas sean como yo digo. ¿Y eso cómo se llama? ¿Quién me está regañando en este momento? ¿Quién se apoderó de mí en este momento? ¿La mujer del futuro? ¿O la niña pataletuda y berrinchuda? A ver. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver. Aquí estoy al frente. Miren. Bajo las manos. Me pongo frente a usted, Gladys. A ver. Analice. ¿Qué actitud tengo? ¿Quién se estresó? El que se estresa, la que se estresa es la niña pataletuda porque cuando ella estaba chiquita tenía una mamá que le decía que las cosas tenían que ser perfectas y le cogía las hojas y se las rompía. Y entonces ella tuvo que aprender a que las cosas son perfectas a la hora que debe de ser, que quede bonito, que quede. Entonces cuando no pasa eso, esa niña se enoja, esa niña se estresa y la estresa el perro y ya no ve lindas las mariposas y ya no ve lindas las flores y ya esto es una mierda porque esto es una huevonada. Esto ya, 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 ya me salí, ya me salí porque voy a hablar del corazón que es sensitivo, que es hermoso, que es sensorial y redirecciona la información al cerebro. Con esta mierda, el internet no me funciona, el perro ladra, la... Es que quiero, es que quiero que el video quede, el video quede perfecto, es que quiero que el video quede, ay no, con esa fuente. Pero ya me estresé. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi corazón? Mi corazón está así, ay... ¿Sabe qué está pasando? Que el corazón está sintiendo que está en peligro. ¿Por qué? Porque yo me estresé. Y ese corazón está así, sensorial. ¿Y sabe qué está emitiendo? Neurotransmisores. ¿Y sabe qué tipo de neurotransmisores está transmitiendo? Puro cortisol. ¿Y sabe qué estoy haciendo? Dañé dos horas de ejercicio, que estaba así, en estado. Y la perfección no existe. Entonces, no crea que este curso la va a hacer a usted perfecta. No, 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 eso es mentira. O sea, aquí no estamos hablando huevonadas. Aquí no vamos a enseñar a la perfección porque no existe. Porque no existe, porque se va al internet, porque el perro ladra, porque la fuente no está, porque las flores se quemó, las flores se acabaron, las flores se quemaron. ¿Por qué? Porque sí, porque así es la vida. Y ya me enojé. ¿Y entonces qué? ¿Entonces de qué estábamos hablando? De la perfección no existe. ¿Sí o no, Gladys? Ya me salí, me salí de todo. Aquí está la niña. Y la niña, que la mamá le exigía. Entonces estoy haciendo el papel de mamá, porque yo ya soy adulta. Y entonces, ¿dónde está el control? Aquí estoy, se ve internet en Buenos Aires, hay tormenta. Hoy, ahí estoy, se va el internet en Buenos Aires. ¡Oh, my God! ¡Tormenta! Entonces, ¿qué estoy aprendiendo yo hoy? Ay, yo quiero que todo sea perfecto, que me voy para el gimnasio, me voy para la natación, que el perro... ¡Gracias! 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 No funciona para negarla. Y entonces, enójese, niña. ¡Enojese, niña! A ver, hijo de Julia, ya me enojé. ¡Ay, Gladys! La vida no es perfecta. ¿Quién le digo a usted que porque usted leí un libro y que porque usted está en unas clases de cómo ganar autoestima y que como usted está aprendiendo que el corazón es un órgano sensorial que se conecta y se redirecciona con el corazón, la vida le iba a perfeccionar. ¿Quién le dijo a usted eso, María Imelda? ¿Quién le dijo a usted eso? ¡Qué mentira tan grande! ¡Qué mentira tan grande es la que me estoy diciendo! ¡Ay, y entonces, yo quiero! No, ¿qué por qué quiere? ¡Esa es la vida! ¡Bienvenida a mi mundo! Es que ese curso no sirve, porque es que yo pensé que todo me iba a funcionar. ¡No, no, no, no! No es fácil. Exactamente. No es fácil. Ni para usted es fácil, Gladys, ni para mí es fácil. Y lo estoy viviendo en este preciso momento. Lo estoy viviendo. O sea, no es fácil. Ya me enojé. ¿Y cuál es el problema? Ok, vamos a trabajar esa parte. Buen ejercicio el que hice. Buen ejercicio el que hice. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Ya no hay flores. Ya no hay flores. Ya no hay sonido de los pájaros. Ya no hay fuente. No. No, no hay. No hay porque el internet no funciona. Y entonces, ¿qué pasó? Marímeida se estresó. El problema, cuando me estreso, ya en este momento, el corazón también tiene neuronas. Eso fue lo que aprendimos ayer. Entonces, vamos a mirar que sí hay un problema grave. Voy a retomar. Voy a retomar. Voy a retomar. Y voy a empezar a mirar. Y si hay un problema. Resulta que en investigaciones demuestra que el corazón es un órgano sensorial capaz de recibir, procesar información y redirigirla al cerebro. Viéndolo así, este órgano puede tomar decisiones emocionales de manera independiente de la corteza cerebral. Asimismo, Annie Marquier, investigadora y matemática de la conciencia, afirma en un artículo del Diablo Electrónico en la Vanguardia que el corazón posee un campo electromagnético. Gladys, entonces, si yo tengo un campo electromagnético y me enojé porque las cosas no salían como yo decía, ese pequeño defecto se llama la perfeccionista, la que quiere que a las 11 y 11 en punto salga en el programa, la que quiere que le aparezcan los pajaritos al fondo, la que quiere que le aparezca la fuente, la que quiere mostrar un mundo perfecto de mierda que no funciona, la que quiere que el internet no se le vaya y que cuando nada le sale, se enoja, no tiene control de ella misma. Entonces, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me estás enseñando? A ver, a ver dónde está la equilibrada, la que se controla. ¿Sabes qué? En este momento estoy haciendo exactamente lo mismo. Cuando nosotros como mamás le exigimos a esos muchachos de 20 años que se comporten de determinada manera, cuando usted mamá no es capaz ni siquiera de respirar y decir, sí, todo está bien, todo está perfecto. Voy a respirar profundo, voy a tomar agua y voy a aceptar la realidad tal cual. ¿Cómo vos como mamá estás pidiendo que tus hijos sean perfectos cuando ellos te ven? Porque los hijos aprenden por el ejemplo y ellos te ven y dicen, mi mamá habla mierda porque cuando a ella no le salen las cosas se pone como una loca. Entonces, ¿hablo mierda o no hablo mierda? Porque es que una cosa es vivir el estilo de vida y que esto no me hubiera estresado. Pero sí, sí me estresé, sí, sí me salí, me salí, me salí, me salí. ¿Por qué? Porque lo quería hacer de otra manera. Y eso cómo se llama perfeccionismo. ¿Y cuándo dejas de ser perfeccionista, Gladys? Pues ese es tu modo de ser. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Observarnos, darnos cuenta. Bueno, estoy dándome cuenta frente a ti, me quité otra máscara. La máscara de la perfección no existe. Y entonces enseguida nuestros hijos nos ven y dicen, mi mamá, mi mamá, ¿cómo habla en el internet? Y pone los pajaritos y pone el perro. Y mira cómo es de falsa mi mamá. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Mi hijo no me hace caso. Porque mi hijo en su inconsciente dice, mi mamá habla, pero no hace. Entonces, yo no le voy a hacer caso a mi mamá. Ese es el ejemplo que nosotros como mamá estamos dando. Y lo estoy diciendo en público, porque ya me quité el disfraz que traía de perfecta. ¡Ah! ¡Ay, quedó al desnudo! ¡Ay, quedó al desnudo! ¡Ay, quedó al desnudo! ¡Ay, quedó al desnudo! Marimelda, respira profundo y di, no importa que no sea perfecto, no importa que no tenga el script, ¿por qué quieres ser tan perfecta Marimelda? Aquí me estoy viendo un defecto. Gladys, me estoy confesando ante ti. Sí, reconozco y acepto que no soy perfecta. Sí, reconozco y acepto que estoy buscando aceptación. Sí, reconozco y acepto que estoy buscando la vida perfecta, pero no es, no es así. Acepto, acepto, acepto Gladys, que la vida no es perfecta Gladys, acepto. No tengo nada de perfección, nada. Acepto que yo quiero aparentar que tengo una vida feliz, pero en realidad no es así. En realidad, aparento solo cuando salgo en la televisión, que me río y salgo con los pajaritos y todo divino, pero detrás de mí hay un mierdero. Y esa es la falsedad. Esa es la falsedad. Y hoy quedé así como, hueputa, me descubrieron. Me descubrieron en la falsedad. Porque miren cómo está la casa. Porque estoy remodelando. Ya no, ahí están los pajaritos. Esta es otra parte. Oh, my God. Mejor dicho, hoy sí tuve una clase. La mejor clase de mi vida la tuve hoy. Porque estamos arreglando la casa. Entonces, en este momento, ay, pero bueno, no, no todo es malo, no, no todo es malo. Mira, Gladys. Voy a empezar ya a traerla a la niña, a la niña feliz. Mira, estamos cambiando el, mira, si lo compramos. Estamos cambiando el, estos son los cajones. Hola. Señora. Hola. Se le va el perrito. Ok, gracias. Lo vamos a entrar. Eh, no lo vaya a coger que se le, la muerde. Ah, bueno, espérate que es que yo no sé qué hice. Vea, el perro se fue. Porque como abrí la puerta. ¿Dónde está el, la cosita del perro? Espérate un momentito. Aquí la tiene, señora. Ah, él la tiene puesta. Ah, muchachas, hasta el perro se salió. Esta es una buena clase hoy. Ay, tan bella. Ay, tan linda. Gracias. Vea, no se había dado cuenta que el perro se había ido. ¿Y usted por qué no se va a ir todo entonces? Ya me enojé. Mire, Luis, que en la calle. ¿Sí ves, Gladys? Mire. En la calle estaba. Oh, my God. Y entonces, ¿qué? Ah, claro, como yo le abrí la puerta por allí. Deme en un segundito que es el perro. Esto es horrible. Ay. Ustedes sí saben. La decisa es la vida, ¿no? Divino, Tony. Sí, divino. Mírenlo. No, Gladys. Véalo. Regáñelo. ¿Por qué se va? ¿Se quiere ir de aquí de la casa? Bueno, chao, pues. Adiós. Adiós. Chao. Ya váyase, váyase de todo. Adiós. No lo quiero. Váyase de una vez de aquí de la casa. Chao. Váyase. Las vecinas me lo traen. Gladys, yo que aprendí hoy. Aprendí mucho. Aprendí demasiado. Y la gente lo conoce y sabe que el perro es de aquí de la casa. Se quería ir a pasear. Sí, se quería ir a pasear el perro este. El perro se quería ir a pasear. Bueno. No, pues. ¿Qué más clase voy a dar hoy? La clase me la di yo y me quité un velo, me quité una máscara, me quité dos máscaras, me quité cuatro máscaras, me quité como cinco máscaras. Quedé al desnudo. Quedé al desnudo. Fue de puta paciencia y perdón que diga palabras a los que no dicen palabras. A los que quieren ser perfectos, perdón. Me acuerdo, Gladys, que alguien decía, ay, Marimenda, que es coach y así, y así, y como es de grosera. Ay, no, qué vergüenza. Ay, no, a mí me da mucha pena que ella dice palabras. Claro, pero cuando no te están viendo, decís todas las palabras. Claro, aprendemos día a día. Es que una cosa son las palabras, una cosa es hablar bonito y otra cosa es quitarse la máscara. Claro, mira, mira la casa como la tengo aquí. Pero no, quería dar el, quería dar el evento con las flores. ¿Sí ve la falsedad, Gladys? La perfección no existe. No me lo, no lo programé de esta manera, no lo programé de esta manera. Pero una cosa es lo que queremos y otra cosa es la realidad. Y yo tengo que aprender a mantener en el centro. Una cosa es la mujer del futuro, que esto se vio oscuro. No sé cómo ponerlo. A ver. Es que se ve, se vio oscuro. Sí, soy la mejor coach, vea. La, está linda. Gracias por decirme eso, porque yo estoy buscando reconocimiento como coach, pero a la final voy a, esperen que es que se me quedó aquí algo y voy a llevarlo. A ver si de pronto, ve y me funcionó. ¡Ay, oigan los pajaritos! ¡Ay, la coach perfecta! La coach perfecta. Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. La vida perfecta con los pajaritos. ¡Ay, mira! Con los árboles, la naturaleza. ¡Qué belleza! Cuando no hay nada de perfección. Y ¿sabe qué nosotros compramos? Compramos eso. Compramos todo lo que es falso. Compramos la vida de los artistas y compramos la vida de los famosos y compramos la vida de la modelo y compramos. Usted sabe cómo una modelo tiene que maquillarse para salir perfecta. Usted sabe cómo en la televisión. ¡Córrese para allá, Tony! Y eso es lo que queremos comprar. Compramos mentiras. Eso es lo que queremos comprar. Y entonces, ¡ay, no! Pero es que aquella, esa sí me gusta porque es que esa es más mentirosa. Entonces, mientras más mentiroso el burro, más hay pa'l burro. ¡Córrese para allá, Tony! ¡Que estoy enojada! ¡Váyase! ¡Váyase de una vez! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Váyase! ¡Váyase de la casa! ¡Chao! ¡No lo quiero! Bueno, ¿hoy qué aprendí? Hoy aprendí un poco de cosas. ¿Hoy qué aprendí? A dejar que sea falsa y mentirosa. ¿Hoy qué aprendí? A dejar que todo sea perfecto. Porque el corazón tiene neuronas. El corazón piensa. El corazón siente. Y entonces, ese corazón se apoderó de mí, la niña pataletuda. Se apoderó de mí, la niña que se estresa. Se apoderó de mí, esa niña. En cualquier momento te puede suceder, Gladys. En cualquier momento te puede suceder y te puedes alterar. Y puedes decir, ¿sabe qué? Voy a mandar todo para la mierda porque esto no funciona. Esto me tiene harta. Ya no quiero nada. Quiero cortar con todo. ¿Por qué? Porque quedé al descubierto. ¿Y cuál es el problema? Ok. Sí. No estoy en el momento perfecto. Mira, no son las flores que te iba a mostrar, Gladys. No, mira. No son nada flores. Estoy arreglando la casa. Mira, no es tan perfecto. No hay tanta perfección. No hay tantos pajaritos. No hay tantas maticas. No hay tanto sol. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aprender? Aprender a integrar. Aprender a integrar esa niña pataletuda que se perdió porque quiere aprobación, porque quiere aparentar lo que no es, porque compramos programas de pintura, programas de falsedad. Y uno va y mira y uno dice, ¿y este es el que yo creía que era una estrella? ¿Una estrella de nada? Esperen, no me explico. ¿Y usted qué está haciendo ahí? Está regañado. ¿Ah? Sí, estoy brava. Estoy enojada. ¿Por qué? ¿Por qué se va? Váyase de una vez. Chao. No lo quiero. ¿Por qué se va de la casa? ¿Ah? De una vez se puede ir. No lo quiero. Chao. Estoy enojada con usted. Sí, señor. Váyase a ver si lo cuidan en otra parte y lo quieren como yo lo quiero. Váyase. ¿O puede que encuentre a alguien no tan falso como la mamá? Sí, ¿sí vieron cómo? Esos perros entienden más que ni por qué. Hoy, hoy estuve, hoy aprendí tanto. Gladys, cuéntame qué aprendiste hoy. ¿Qué aprendiste hoy, Gladys? ¿Saben yo qué aprendí hoy? Que la niña pataletuda siempre está. ¿Saben qué aprendí yo hoy? Que la perfección no existe. ¿Saben qué aprendí yo hoy? Que la mujer del futuro llega, pero que esa niña pataletuda es más fuerte que la mujer del futuro. Esa niña pataletuda está en las memorias, está aquí en mi sangre, hijo de puta. Y ese carácter que tengo ahí mismo se dispara porque no lo puedo disimular. Y los hijos son los que más nos conocen. Los hijos dicen, ay, mi mamá es falsa como una moneda de cinco. Se para allá con los pajaritos a hablar que todo está perfecto y entra aquí y acaba hasta con el padre. ¿Qué hubo? ¿No se va a ir? ¿Se va a quedar aquí conmigo? Con la mujer falsa. Con la mujer que tiene doble personalidad, triple personalidad, cuatro personalidades. No sé cuántas personalidades tendré. ¿Quién sabe cuántas más tendré? ¿Y sabe qué, Gladys? Eso es lo que más cansa. Es que yo quiero conectar el corazón. Pero ¿dónde queda el corazón? A ver, Gladys, ¿dónde queda el corazón? A ver, vamos a hacer una clase, pero en vivo y en directo. Vamos a ver. Vamos a mirar. Mira. Lo voy a hacer de esta manera y esto fue lo que yo aprendí hoy. Me quité como 50 mil máscaras. No me acaben. Voy a volver a borrar. Listo. Este soy yo. Esta soy yo, esta soy yo, esta soy yo. Y aquí está mi corazón. Y esta soy yo, esta soy yo y aquí están mis pies. Yes. Y yo tengo una faldita. Y entonces aquí está mi garganta. Y aquí están mis ojos. Ok. Esa soy yo. Bueno. Entonces. ¿Yo qué aprendí hoy? Aprendí, oígame, y eso que yo trato es que de ser lo menos falsa posible. ¿Cómo eran las falsas? Ay, qué angustia. Qué vida tan horrible. Qué vida tan horrible la de la falsedad. Compramos. Compramos mentiras. Compramos falsedad. Y queremos ser como ella. Y ella es la más falsa del mundo. Que vive más amargada que ni para qué. Oh, my God. Oh, my God. Aprendí a integrar la vida cotidiana. La niña caprichosa, corazón y mente, mujer del futuro, la perfección no existe. Bravo. Exactamente. Yo aprendí a integrar la vida cotidiana. Por eso el video de las 11 y 11 lo tengo que hacer. Con perfección o sin perfección. ¿Qué estoy aprendiendo yo, Marimelda Cardona? ¿Qué está aprendiendo Marimelda Cardona? Ahora, aceptarse ella misma. No pedir aprobación de Gladys. Aceptarse ella. Ok, no te gustó como estaba. Ay, no, se dañó. Entonces eso se dañó. Entonces, mira, eso quedó así. Quedó de otra manera. Mira, mira, ya la dañé. Repito el video. No funciona. ¿Por qué? Porque no es lo que yo quería mostrar. Bueno, y entonces, y entonces, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces, la niña pataletuda va a estar siempre Gladys. Gladys, el hecho de que usted se lea mi libro, el hecho de que, Luisa, usted se está leyendo el libro. ¿Sí? Usted está haciendo estos eventos todos los días, pero va a haber un momento en que vas a querer tirar todo para la mierda. Y vas a decir, ¿cuál corazón? No me entiendes. ¿Cuál pajarito? Si esto es una mierda. Si esto no me gusta. Entonces, te voy a mostrar dónde está el corazón. Ubicado en tu cuerpo. A ver. Ubicado en mi cuerpo. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Ubícamelo en mi cuerpo. ¿Dónde está el corazón? ¿Sabes dónde está el corazón? Ubicado en el centro. ¿Sabes dónde está el corazón? En el equilibrio. ¿Sabes dónde está el corazón? En la mitad. ¿Quién fue la que se estresó ahorita? Esta. Esta niña. Ay, Dios mío. Ayúdame, señor. Miren dónde se metió Tony, vea. Miren dónde se metió Tony, vea. Miren dónde está. No, y se acuesta y todo el pobo este. Si eso no lo muestran en la televisión, mi amor. Ni en la televisión, ni en las películas. La niña, ¿dónde está acá? ¿Qué me dio? Me dio rabia. ¿Dónde está la rabia? Cuando uno se le revuelca, ¿dónde está? ¿Dónde está la rabia? Me dio rabia. El estómago. Se me revolcó el estómago. Y entonces el corazón que emite, el corazón que emitió, emitió cortisol. Y que hizo, lo redireccionó al cerebro. Fue al cerebro. Y le dio una cosa que se llama estrés. Y que activó, activó al cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano, ¿con quién está conectado? Con la niña. ¡Ja! ¡Bravo, Marinelda! Lo entendió. ¿Lo entendiste, Gladys? ¡Ay! Voy a hacer la imagen. Gracias, Gladys. ¡Bravo! ¡Lo entendí! ¡Bravo! ¿Y cómo se llama la película de hoy? Lo entendí. Bueno, Marinelda. Bueno, Marinelda. No todo es perfecto. Lo entendí. ¿Qué pasó? Bueno, voy a escribir. Voy a hacer mi dibujo. Hagan su dibujo y me lo pasan, por favor. Voy a ver qué aprendí yo hoy. Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Cómo se llama el título de la obra? El título de la obra, que es mentiras. La obra que queda en el libro, pero que no lo he vivido. Que es diferente. Que es diferente. Escuchen. No se dejen engañar. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Por favor. Liliana. Hola, ¿cómo estás? Carlos. Hola, ¿cómo estás? Carlos Barranco. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Exacto. Lo que pasa, a mí también me pasa. Claro que nos pasa cada rato. Bueno, entonces, el título de la famosa obra, que una cosa es uno lo que habla y otra cosa es, El corazón es un órgano sensorial capaz de recibir, procesar información y redirigirla al cerebro. Entonces, ¿qué aprendí yo hoy? Aprendí. La mujer del futuro sabe que el corazón es un órgano sensorial. Es un órgano sensorial. Y entonces, si el corazón, les hago una pregunta, ¿les borro esto o lo dejo ahí? ¿Cómo quieren? El corazón es un órgano sensorial. Capaz de recibir. Información. Procesarla. Procesarla. Y redirigirla. Al cerebro. Listo. Esa es la teoría. Muy hermosa, muy divina, muy preciosa. La mujer del futuro sabe que el corazón es un órgano sensorial capaz de recibir información. Procesarla y redirigirla. Procesarla y redirigirla. Entonces, ¿cuál fue la información que mi corazón recibió hoy? ¿Cuál fue la información? ¿Cuál fue la información? ¿Yo qué información recibí? Recibí la información de una mujer que es perfeccionista. Recibí la información de una niña que se estresa cuando las cosas no le salen como quieren. Recibí la información de una niña pataletuda. Hoy se apoderó de mí esa niña pataletuda. Hoy, esa niña pataletuda se apoderó de mí. Aprendí que el corazón... ¿Dónde está el corazón? El corazón está en mi centro. Pero, ¿qué información me mandó a mí? ¿Qué información me mandó a mí? ¿Y dónde está mi niña? ¿Cuál fue el problema mío? Territorial. ¿Por qué territorial, Gladys? ¿Por qué territorial, Luisa? Porque el territorio no estaba organizado. Cuando el territorio no está organizado, inmediatamente se dispara algo que se llama... Estoy en desnudo, estoy en el descubierto, estoy en peligro. Entonces, yo emití una señal de peligro. ¿Pero por qué? Porque la parte del territorio no funcionó. Aquí estaba en estado de supervivencia. Aquí me dio miedo. Me dio miedo. Quedé al descubierto. Quedé al descubierto. Soy perfeccionista. Salió la perfeccionista. ¿Y sabe quién salió? Salió la mamá regañona. Es que usted es una mamá. Usted llega y coge y se pega con el látigo así. Salió la que... Látigo. La que se pega. La que se castiga. La que se regaña. Salió la que se pega. La que se castiga. Salió la que se regaña. Salió la perfeccionista. Y entonces, ¿qué hace el corazón? Recibe información de aquí. Nosotros somos un tubo de luz. Entonces, nosotros recibimos información. La procesamos. Vamos abajo. Digamos, a la parte del territorio. Y decimos, el territorio está movedizo. Si el internet no funciona, es como si se moviera la tierra. No ve que para mí estoy en peligro porque yo quiero emitir el programa. Pero si el territorio está en movedizo, o sea, no hay internet. No hay seguridad. Entonces, ¿cómo entra mi cerebro? Entra en pánico. Entré en pánico. Porque hubo un temblor. Porque no, porque la tierra, esta tierra, esta tierra, el territorio, no hay internet. No hay estabilidad. No hay estabilidad. Terremoto. Inestabilidad. Y entonces, ¿dónde quedé? ¿Perdida? ¿Perdida? ¿Dónde quedaste? ¿Perdida? Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está el autocontrol? Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos información. ¿Dónde? 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, señoritas? Ay, señora, Dios mío. Ayúdame, señor. Fue Julia, fue Julia, fue Julia, fue Julia. Nosotros tenemos información. ¿Y qué es lo que hace el corazón? ¿Dónde está el corazón? ¿Qué es lo que hace el corazón? El corazón transmite. Nosotros tenemos un sistema que transmite la información. Transmite la información y esa información se transmite por todo nuestro cuerpo, va al cerebro y envía señales. Y entonces, el corazón manda señales. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo entré en estado de supervivencia. Entré en estado de peligro. ¿Y quién apareció? El reptil. El reptil que tengo, que me defiende y que ese es el que se estresa. Porque el reptil se sintió que estaba en una tierra que no es firme. Y mientras él sienta que no hay firmeza, él inmediatamente sale y dice, a ver, María Imelda está en peligro. Alerta, alerta, alerta. María Imelda está en peligro. Y entonces, ¿qué pasó con mi corazoncito? Le va a dar una frecuencia cardíaca de esas así, de las mastitinas. Ay, ay, ay. Y entonces, ¿qué me va a dar? Un ataque en el corazón. Porque, ¿qué más me puede dar? Se ataque, un ataque. Aprendí mucho hoy. Oh, my God. Perdón. Por la tormenta. Se me cortó el internet. Ay, qué calor, qué calor, qué calor. Hola. 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 Hola, 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 hola. Se con G. Y amarillo. Rojo. Con amarillo. Bueno, listo. Voy a sacar lo que aprendí hoy, que es que hoy tuve un aprendizaje muy grande. Hoy aprendí mucho. Hoy aprendí que la perfección no existe. Hoy aprendí que somos más falsos que una moneda de cinco. Hoy aprendí que compramos películas. ¿Usted sabe cuánto se demora uno para salir en película? Bueno. Bueno, les voy a mostrar lo que aprendí hoy. Ay, y les voy a pasar la foto en el WhatsApp. Me pasan, por favor, la foto, Gladys. Me pasan la foto en el WhatsApp. En el WhatsApp. Vamos al WhatsApp. Vamos a poner la foto en el WhatsApp. Vamos a poner la foto en el WhatsApp. Foto, foto, foto. Ay, estoy atrasada. Ay, Gladys, tan hermosa que pasó la foto. No la había visto, Gladys. Gladys, estoy atrasada, Gladys. Ahorita, como dice Gladys, atrasada no, María Imelda. Es una forma de hablar. Tan linda que pasó. Hermosa. I love you. I love you. Te amo mucho. Bueno, y a Gladys, esta sola foto. Ay, qué bien. Bueno, a ver. ¿Yo qué aprendí hoy? Este perro, primero, que el perro no me deja. Miren el perro dónde está. Vean. Vean. ¿Sí ven dónde está el perro? Miren el perro dónde está. Y no me deja, me tiene. Oh, my God. No coman falsedad, ¿ok? No coman falsedad. No coman falsedad. Ok. Primero aprendí que no debo de ser tan falsa. Que tengo que ser más sincera. Y más espontánea. Y más natural. Y no tan perfeccionista. Para que mi cerebro reptiliano no salga y se estrese. Eso fue lo que aprendí. Mejor clase, no puedo hablar. Pero bueno, vamos a ponerle un poquito de inteligencia a esto. Listo. Entonces dice, la mujer del futuro sabe que el corazón es un órgano sensorial capaz de recibir información, procesarla y redirigirla al cerebro. ¿Qué pasó? La niña está en esta área. Gladys, la niña está aquí abajo. En el cuerpo la niña está aquí, aquí abajo. O sea, más simbólica no puede ser. Entonces resulta que la niña está aquí abajo. Y la niña, cuando le mueven el territorio, la niña ahí mismo se alerta. No lo había entendido de esa manera. La niña tiene que ver con el territorio. Si el territorio está... No hay internet. Para nosotros el territorio es internet. Para nosotros una bajada de señal es un terremoto. Para nosotros que el internet no funcione es inestabilidad. Para nosotros que las cosas no salgan como queremos. Es que el hijo mío, como es hijo mío, no puede fumar marihuana. Es que el hijo mío, como es hijo mío, no puede ser drogadito. Es que el hijo mío, como es mi hijo, no puede ser ladrón. Es que el hijo mío no puede ser gay. Es que el hijo mío, porque como es hijo mío, deje de ser mentirosa. Deje de ser falsa. Deje de exigirle tanto a los hijos. Cuando usted, porque no hay señal, se desestabiliza. Esa es la palabra. Porque como no hay señal, se desestabiliza. Yo me desestabilizo con nada. De... Se es... De... Ay, de... Se me olvidó la palabra. Me la pueden escribir. Desestabiliza. De... Se es... Ta... Bi... Se desestabiliza con nada. ¿Cuál control tiene usted y usted misma? ¿Cuál control tiene usted y usted misma? Deje de ser falsa. Deje de ser hipócrita. Deje de ser mentirosa. Soy una farsante. ¡Ah! Me estoy dando una pela. Estoy sacando el látigo. Se desestabiliza con cualquier cosa la mujer que es perfeccionista. Con cualquier cosa se desestabiliza. ¿Usted sí se imagina usted como mamá? ¿Usted sí se imagina usted como le exige a esos hijos? ¿Usted sí se imagina como le exige usted a su esposo? ¿Usted sí se imagina como le exige usted a su perro? ¿Usted sí se imagina como usted le exige a la vida? ¿Usted sí se imagina como es usted? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Horrible! 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 Entonces, una mujer que se regaña. Una mujer que se castiga. Una mujer que es inestable. ¿Y sabe quién se apoderó de mí? La niña que está aquí. En este nivel. Es el nivel más bajo. Pero es el nivel que está aquí en la tierra. Y es el nivel que yo tengo que aprender a madurar. Porque esa niña le mandó inmediatamente una señal que pasa por todo mi cuerpo. Hasta por el corazón. Y el corazón manda la señal al cerebro. Y a la vez, el cerebro se asusta y manda señal. Porque dijimos que redirige. Redirigir la información. Nosotros somos así. Y a la vez, nosotros somos así. Y cuando se apodera la serpiente de nosotros, ¡Huepucha! Escóndase, escóndase, escóndase. Ahí no actuó ningún corazón. Hoy actuó la serpiente. Que hay en mí. Pero ella es buena. Porque ella me hace que yo estoy en alerta. Ahora, ¿cuál es el trabajo de la mujer? Educada. Equilibrada. Tomar agua. Respirar. Y darse cuenta. Y observarse. Y decir, tranquila. No estás en peligro. La perfección no existe. Esta es la realidad. Esta es la vida. Esta es la cotidianidad. Lo que pasa es que nos enseñaron a que siempre tenemos que aparentar lo que no somos. Pero simplemente empiece a aceptar que usted es un ser humano común y corriente. Que usted dijo que era coach y que quería decir que era perfecta, pero usted no es nada de eso. Quítese la máscara. Deje de fingir. Y normal. Marimela, no pasa nada. De igual manera, tampoco estoy pidiendo nada. Está pidiendo aprobación, sí, pero de usted misma. Entonces, no pasa nada. Tranquila. Relájese. Y entonces, ¿qué pasó con mi corazón? Casi me da un ataque el corazón. ¿Por qué? Por estar aquí fingiendo. Porque quería que salieran los pajaritos. Porque quería que saliera la divinidad. Y la divinidad no salió. Y el perro se fue. Y ya vino y se tiró aquí a los pies míos. No sepa que está aquí a los pies. Tremenda clase la que me dio, Toni. Ahí te envié las fotos al WhatsApp. Gracias. Bueno, les cuento. Esto fue lo que aprendí yo hoy. Que casi me da un heart attack. Porque mi territorio y la niña está en el territorio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y dónde está la mujer del futuro? Aquí arriba. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que integrar esta que es del futuro. Con esta niña. Y dónde está la mujer realmente. La mujer divina, preciosa y hermosa. En el corazón. En el corazón. Pero el corazón, ¿dónde está? En el centro del equilibrio está la paz, señoritas. En el centro del equilibrio está la paz. No muy espiritual, pero tampoco muy abajo. Maneje el equilibrio. Respire profundo. Acepte. Integre. Esta fue mi clase hoy. I love you so much. Cuando tú haces lo que... Cuando tú escribes, lo que estás haciendo es aprendiendo el 35% más. Y el cerebro te presta neuronas porque estás entendiendo la información y la estás llevando a tus células. Y lo estoy aprendiendo a experimentar. Y cuando tú lo compartes, que lo compartes en WhatsApp con nosotras, no es para que yo te diga y te comente. No. No esperen que yo les comente. No esperen que yo les diga. Simplemente el hecho de compartirlo, Gladys, ya te hace grande. Ya. ¿Por qué? Porque fuiste capaz de desnudarte, de quitar todas las máscaras y de mostrarnos tal cual. Eso es lo que estamos aprendiendo. Desnudándonos. Poner esta foto es desnudarte. Y poner y decir, ¿sabe qué? Esta soy yo. Esta soy yo. Y no necesito tanta máscara que eso me cansa. Tanta peluca. ¿Ustedes saben cuánto vale una peluca? Vale como 500 dólares poner ese peluca. No, ya, ya no más peluca. Ya, este es mi pelo. Punto. Ya. Voy a tratar de aceptarme. Eso se llama autoestima. Autoaceptación. Autoconocimiento. Sin tanta máscara. Máscara. Y ya después, pues el día que nos queramos ir a poner la máscara, pues nos la ponemos. Bueno. Gracias, Gladys. Ay, tan linda. Me encanta. Y ¿saben qué es lo que más me gusta? Que cuando veo esa foto. La rabia. La niña se estresa. ¿Y dónde está la niña? Aquí abajo. Ay, qué muñeca más hermosa. El corazón. La mujer del futuro sabe que el corazón. Ay, qué belleza. ¿Saben yo qué siento? Una profunda alegría cuando veo estas fotos. Gracias, Gladys. De verdad que me siento muy, muy contenta cuando puedo ver que ustedes también están aprendiendo de la imperfección, de lo no perfecto y que yo puedo realmente transmitirles este conocimiento. Bueno, mañana nos veremos. Mañana seguiremos con la misma historia del corazón. Lo que pasa es que hoy vi la sensación del corazón desde otra perspectiva. Nada que ver con los pajaritos. La vida divina, preciosa. Nada que ver. No existe la perfección. Bueno, mañana nos vemos. Gracias, Gladys, por pasar la foto. Luisa, Vanessa, Sara, Adriana, bueno, Lupita, que yo sé que está estudiando para ser locutora. Tenemos una locutora en nuestro grupo. Y las personas que quieran pertenecer al grupo de WhatsApp, me lo hacen saber. A reconectarme. Exactamente, Gladys. Lo único que nosotros estamos haciendo, Gladys, es reconectarnos. Aceptándonos tal cual, así, imperfectas, con todos los defectos, y tratar de no exigirle tanto a nuestros hijos, y tratar de no exigirle tanto a nuestros esposos, y tratar de no exigirle tanto a nuestras amigas, y tratar de no exigirle al grupo, y tratar de no exigirle a nadie, solamente conectarme conmigo. Y cuando yo soy capaz de conectarme conmigo, puedo comprender, y puedo evolucionar, y puedo tener compasión. Porque hoy pude tener compasión por esa niña mía. Esa niña mía es muy, uy, qué miedo. ¿Cómo sería yo no educada? Horrible. Debo de ser más brava. Debo de ser brava. Marimelda sin educación debe de ser una loca. No, loca no. Brava. Oh, my God. ¿Cómo sería? Oh, my God. No me la quiero imaginar. Bueno, mañana nos vemos. Chao.